Estas columnas que recibimos, que nosotros reacondicionamos y las estamos reutilizando, fueron de parte de Vialidad Provincial, donde ellos hicieron un recambio de columnas por la altura en relación a las luces LED que están colocando, que la verdad que es muy, pero muy importante. Y nosotros, esas columnas, al ser una localidad más chica y no tener que necesitar tanta altura, las pudimos reacondicionar, las pintamos, las vamos a reubicar dentro de Matilde, en el sector sur del boulevard, que sería el comprendido donde tenemos la senda peatonal. ¿Qué buscamos con esto? Mejorar la iluminación sobre la vía de transitabilidad de los autos y a su vez, con un brazo auxiliar, darle mejor iluminación a la senda peatonal. En el caso de la senda que va hacia la vía pública, son de vapor de sodio, 250 vatios, que son las que sacaron de Vialidad. Nosotros las estamos reacondicionando, sabemos que tenemos que ir al recambio por luces LED, que va a suceder en corto plazo, porque estamos en el plan, nos inscribimos o no, firmamos convenio en el plan Ilumina tu provincia, si no me equivoco en el nombre, donde se va a transferir todo a LED. Y en los brazos auxiliares que estamos poniendo en la zona de la senda peatonal, sí, ya es toda iluminación LED. La próxima a cambiar a corto plazo. La más elevada a cambiar a corto plazo. Claro. El objetivo de máxima es poder ir cambiando todos los LED, todas las luces viejas, llamándole de alguna forma, por la tecnología nueva. Diego, ¿estas columnas estaban en buenas condiciones o debió haber mucho trabajo de los empleados comunales? Tenían sus años, tenían sus años en la autopista, entonces, sí, hubo que acomodarlas, reacondicionarlas, pintarlas, algunas hay que cortarlas, corregirlas, pero bueno, tenemos que agradecer porque esas columnas tienen un alto costo. Si Pablo Cegueso, desde Vialidad Provincial, no las hubiese cedido, no podemos acceder a esas cosas, realmente, porque acá se manejan los fondos, son muy justos, o sea, para poder avanzar o progresar en obras en Matilde se hace muy a pulmón, hay que cuidar y regular mucho, y para todo lo poquito que se va avanzando, cuesta.